¡Gracias! La pista para el 2. Abierto se viene desempeñando el 5. Más atrás lo hace el 3. Descontado los primeros metros de la prueba. Domina el 1 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 2. Abierto gana terreno el 5. Más atrás lo hace el 4. Se precede sobre el 3 y el 6 que viene cerrando la marcha. Las participantes pasan por el poste de marcatorio a los 1.200 metros. Sin variantes enseña en camino el 1 con cuerpo de ventaja sobre el 5. La tercera colocación por el centro de la pista para el 4. A cuerpo y medio lo hace el 3. Por dentro el 2. Sigue cerrando la marcha el 6. Las participantes ya están por el poste de marcatorio a los 800 metros. Continúa enseñando en camino el 1 con cuerpo de ventaja sobre el 5. Abierto viene ganando terreno el 3. La cuarta colocación para el 4. A cuerpo y medio lo hace el 2. Más atrás el 6. Las participantes ya están en mitad de codo. Ahí lucha la vanguardia. Por dentro el 1. Abierto el 5. Más abierto el 3. Luchan cabeza a cabeza. Estas preceden sobre el 2. Por dentro el 4. Abierto el 6. Las participantes de la segunda carrera. Premio Río Mágico. Huelcan el codo. Hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera. Se desprende en la lucha el 1 y el 3. Abierto viene cargando el 2. Por el centro de la pista el 5. Últimos 250 metros de carrera. Pasa a comandar el 3. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 1. Abierto viene atropellando el 2. Por el centro de la pista el 5. Abierto el 4 y el 6. Últimos 100 metros de carrera. En la vanguardia se mantiene el 3. Con 3 cuerpos de ventaja sobre el 2. Por dentro el 1. Pocos metros para el disco. Cómodo en la punta el 3. Con ventaja sobre el 2. El 1 y cruzaron el disco. El 1. Pocos metros para el 2. 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 Gracias por ver el video.